Hola a todos mis suscriptores de youtube, mi familia, mis armi y todo, estamos en un nuevo vídeo para mostraros un juego que no se había, ya si conocíais, que es Clutch Armageddon Riders Es un juego de coches, muy sexy Y vamos a empezar, porque no, bueno, mira... Lo mejor se explica jugando, ¿no? Protege el coche de los zombies Que si coño, ella se jugando Sus marcas, listos, yeah Pues es un juego de coches De que va, pues de atropellar zombies Vale, atropellar zombies es una historia, pero que te la tienes que leer Es una historia que te la va mostrando en... 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 diarios Y yo como soy tan gilipata, pues no leo ¿Por qué? ¿Por qué no sé leer? Déjame Vete de mi casa Bueno, que... El objetivo no es por aquí Esto es el principio de la historia, ¿vale? Y tenemos que hacer un... ir haciendo cositas, ¿vale? Se ve que somos el último hombre sobre la tierra Y tenemos que ir haciendo... misiones Y eso era un sprint, lo que acabáis de ver Están repartidos por el mapa Es un sprint que... que... que te dan... porque si... ¿Para qué? ¿Para qué preguntas? Tenemos que ir a proteger este coche... de los zombies Matamos a todos los zombies arreando Primera misión completada ¡Victoria! ¡Ya, ya lo sé! ¡Que victoria! Aunque he tardado más de los de tiro, pero bueno Desbloqueado, pues aquí te... dice la misión que has desbloqueado Ponemos... aquí le damos a intro Yo juego con el... Esto es un... Esto es un... Esto es un rally De todos los otros coches Punto No tiene más... Hay varias cositas... Que puedes ir recogiendo Obviamente hay coches más potentes que tú ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Te sale la vida y te dice ¡Has destrozado esta mierda! O sea, no sé si podías cambiar el... El... la vista, no me acuerdo con qué botón era Pero me están inflando, ¿eh? Me voy a dejar en vuestra madre Un poquito Hay que ir a por el resto Lo suyo sería... Lo suyo sería... Lo suyo sería... Que como ellos se están pegando entre sí Esperarte a que ellos se destrocen Y tú... Molestar... Claramente Tú molestas al resto Y que se maten entre ellos Y tú pues... Matas a... A los últimos que queden Si no te inflan el culo... Si no te inflan el culo... Si no te inflan el culo... Si te inflan el culo... Como a mí me pasa... Pues te... Pues te jodes... Y ya está... Y yo lo que quería era coger esa reparación completa... Me han dado dinero... No sé para qué... No sé... Para qué no... No sé por qué... Porque yo no he hecho una mierda... Y aquí me van a inflar... Seguirme mamones... Ahí está... Eso... Aparcar de manera clásica... Toma... Y me la hace yo... Viene la apisonadora gigante... Así que no vamos a aislar... No me voy a meter en el coollo... El meollo... Y este que lo tengo de espaldas... Pues le pego... No... Que viene... Mi culo... Coches destruidos... Dos... Bueno... Mándame una victoria... Da igual... No pasa nada... La música es muy buena... La música son... Canciones normales... O sea... Canciones que existen... De verdad... No es soundtrack... Creado de juegos... Ni nada... No... Son canciones... No sé cómo... No sé cómo... Vale... Ahora mismo... No me acuerdo... Porque tengo el kakis un poquito destrozatis, no, no sé cómo meterla, pero sí me acuerdo, si lo averiguo, pues tendréis en la descripción el link del juego, o sea, el enlace para descargarlo por Mega. Y posteriormente tendréis un TXT en el que digo, para meter música propia, te metes en este coñetero enlace, Mega Miedras, y casi, a piedra ahí lo digo. No sé por qué salto, si hacer el salto, por lo menos en este juego de coches, pierdes velocidad, pero bueno, luego la ganas en una curva cerrada y a lo mejor tú, puesto que se abren demasiado, porque es que se abren mucho en este juego. Por cierto, no eliges dificultad, la dificultad va avanzando, no he dicho ninguna dificultad, he dicho nueva partida y he empezado a jugar, si la habéis visto, como todo un juego de coches, no me acuerdo si había alguno de ellos. ¡No me adelantéis, mamones! Me voy a adelantar por fuera, eso no vale, eso es romper las reglas. Bueno, ahora lo voy a hacer así. Y voy a destrozar el Kakis. ¡Ja, ja, te golpeé! ¡Ja, ja, te golpeé! Ya os digo, en velocidad punta hay coches que no ganan mucho, pero en curvas como esta puedes ganar mucho espacio. Y vuelta a dos de tres, voy a empezar a currarme un poquito la carrera, porque si no, me van a hacer el culo Kakis. No me callo, porque la música posible que me salte copi. Con el salte copi me voy a quedar muerto. Ya no te caigo. He dicho que no me adelantéis, hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Me acabo el nitro! ¡No! ¡Lo tengo otra vez! ¡Enterito! Creo que los zombies spawmean. Pero spawmean con una vuelta. O con que vayas a una calle y vuelvas luego. Ya han spawmeado. ¿Eso qué quiere decir? Que como no sentís níquiles de matar. Vete a la mierda mamona. Que el que voy a ganar aquí soy tío. Ahora donde voy a ir es al garaje, ya que tengo algunas mejores. Y algunos puntitos a ver si puedo desbloquear algo y ponerme algo en el coche. En el juego no me gusta mucho. Pero está bien, ojo. Ya aquí puedo ir desbloqueando cosas. Te van a ir saliendo. Y pues luego podemos poner aumentos. Este tipo de nitro. ¿Qué? No me gusta. Ah, sí. Dinero. Dinero normal. Vale. ¿Cuánto costarías? Ah, sí. 35.000. Guay. Y chasis. Pues el rápido. ¿Para qué? Para matar más zombies. Cuando estás pasando. Haces... ¡TRA! Y te llevas a un zombie de al lado. O al coche de al lado. Pues le jodes mucho. Estos son pinturas sin... Pinturas, colores, vinilos, etc. Me voy a poner... ¡Wow! El chasis. No, el chasis no me da dinero. Porque vale 75.000. Dejo este puto. Está la vida más cara. Vale bien. Pues ya me he gastado un palín de pasta. Ahora le damos a salir. Salir del garaje. Y ya está. Me gustaría jugar este juego con mi mando. Pero... Todo juego... De coches... Es... Mucho mejor con mando. A ver... Primero... 5.000. Reúne... Reúne artefactos. Pues muy bien. Vamos para allí. No sé cuánto llevaré de vídeo. Pero bueno. Tenía la intención de grabar un buen rato. Luego si sale algún... Algún vídeo más. Pues... A su palma. Eh... Ahí se hace un vídeo más ya. ¿Qué pasa? No tengo ni... ¡Muere mamona! No. Hostia. Ha desaparecido. Ha hecho capón. Mamona. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Que te va a arder el culo. Ven aquí mamona. Que te va a arder el culo. Que te va a arder el culo. Muy bien. De la hostia del siglo. Pero no pasa nada. Toma. Otro. Muy cuidado. No. Bueno. Tu se que niño. Que yo entretengo a este cabrón. Ven aquí. Uy. Vale. Muy bien. Tienes que proteger a un pavo que va recogiendo artefactos. Luego hay una misión que es al revés. Tu los recoges y otro te protege. No te protege tan bien como lo hace un chache. Pero no está mal. Veis si puedo conseguir el raspa mierdas ese. De 75.000. Para que lo veáis un poquito. Y. Y cerraré el vídeo. Luego si dura más. Pues haré un corte. Como hago en las series. Etc. Ahora el que se tiene que recoger. Artefactos. Soy yo. Un minuto pico. Ah no. Me daban segundos. Es verdad. Me daban tiempo. Conforme las cogía. Os recomiendo no. Si alguien lo va a jugar. Os recomiendo no hacer los saltos. Nunca. Pierdes bastante tiempo. Te quedas muy guapo. Pero no hagas los saltos. A no ser que estés haciendo el geologo por ahí. Estés en plan sandbox y tal. Entonces sí. Pero si no. Sudar. Porque. He notado que pierdes bastante tiempo. En el aire pierdes mucho tiempo. O si os sobra tiempo. Y queréis hacerlo en el solo. También. Vale de mucho. Tampoco uso el minito. Mucho. Au. Y quiero bajar por el garaje. Entonces. Dinero. Oye. Si. El amarillo era el dinero. Es verdad. No me acuerdo. Me he cogido. Y vengo por aquí. Y cojo más dinero. Pero. Y luego. Vengo por aquí. Y doy la vuelta. Por aquí. Let's go. Let's go. Te lo dice el propio juego. Let's go. O por aquí. Muchachos. Por aquí. Yo también me lío mucho con él. Mira. Tiene que haber ido por la izquierda. Pero no pasa nada. Zombie. 7. Ya. Es que. En este juego. Hay que. Ir a. Por todas. Y voy a decir. Estoy matando pocos zombies. Pero es que me trajo. Pon. Pon. Ahora ya no. Ya no. Otra vez. Mierda. Paso por esos 3 zombies. Y. Les he saludado. Yo les he dicho. ¿Queréis un peito? ¿Queréis un cigarrito? Pon. Ah. Coño. Creía que he matado a ese zombie. Mierda. Zombie. Joder. Otro. Más tiempo. Y más tiempo. Y más tiempo. Muy bien. Son. 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 Mira. Hago así. Cojo el dinero. Mierda. Mierda. Muy bien. Claro que sí. Y voy a meterme por aquí. Y cojo este dinero. Eso es muy avaricioso. De. En el tema experiencia y dinero. En los videojuegos. Muy avaricioso. Voy a. Asalto siempre. O sea. Sí, sí, sí. Recoger todo lo que estuviera. Y. Pum. Cuidén. Perfecto. Pum, pum. Pum. Y como soy tan avaricioso. Me vale de puta madre jugar al cif. Y sí. Lo estoy jugando. Pero no voy a eso. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Aquí te voy dejando. Abajo te pone las cancioncitas. Te lo pongo hasta de puta madre. Esta. Buah. Tiene un pt. Tiene un pt. Además que lo tengo al tope. En Youtube no sé. No irá tan bien. Pero. Lo digo yo. Que está alto. Y está entretenido. Para estos ratos que dice. Mmm. Que este. Que este situra. No sé qué hacer. No te metes en un pt. Y a. A correr. Claro que sí. Juego de carreras. Me encanta mover. Cuando no tienes ganas de. De hacer una historia. Ni de hacer. Pues tía. El tiempo. Tú. Pues cogerita. Muy bien. Siete segundos. Me ha dado solo. Un pt. Once recogido. Y ya no me han dado más. Tiempo. No está nada mal. El tiempo que he hecho. Ha estado guapo. Y tal. Y tal. Y tal. Desbloqueado. Culpable. Y. Protección paleto. Muy bien. Está perfecto. Los coches. Creo que son misiones paralelas. Que hace la máquina. En plan. Que hay más supervivientes. Y tal. Que están haciendo lo mismo que tú. Y me mola. Y tal. Eso vais a creer. Que los que corren. Son los zombies. Eh. No son tan inteligentes. Por favor. No sé. No sé cuánto. Pero es que este juego. Me gusta mucho. Me gusta grabar mucho. Mucho. Me voy a meter dentro. Uh. Me encantan las carreras. No cojas el dinero mamón. Hijo de puta. Te voy a partir el culo. Con mi culo. Pues ahora os adelanto. Jaja. Flex. No. Mamón. Esto es como el loco. 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 Me. Me escorre todo el culo. Nunca mejor dicho. Aaaaah. Es un pajote mojón. No cojas el dinero. Me cago en vuestra santa. No. Pero que no tiene culpa ni nada. No. Hostia. Vuelta dos. De cuatro. Muy bien. Y por aquí. Uh. Voy a cambiar los controles. Porque el nitro lo tengo en el control. Y el freno de mano. En las barras patiadoras. Y no mola. Pero tengo que estarla cambiando la mano izquierda. Go. 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 Lo suyo sería ponerlo en el W.A.S.D. Los controles del coche. Y tener la mano derecha en el control derecho. Y así es que es más cómodo jugando. Tendría el dedo gordo en el barra patiador. Bien adelantado mamones. Voy a hacer el peruso de un. Buena esa. Con mierda. Vámonos. No. 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 ¡Oh tía! ¡Oh tía tu! ¡Mi culo! ¡Cuidado! ¡Qué pasa hijo de puta! Si se complica un poco es bastante emocionante, pues no se complica. Es que las carreras son iguales, bestiales, en niveles más altos. No pesa nada, no pide mucho la verdad. Pero eso también tengo que decirlo, pero tampoco pide mucho. No sé exactamente cuánto pide, pero ya os aseguro yo que mucho no pide. O sea, 8 gigas de vídeo, 220 de ram y un procesador con 69 núcleos. No, perdón, eran 69. He desbloqueado dos principales, que bonitas. Pues nada, esto es... Esta no creo que... ¡Oh! No creo que grabe mucho más. Lo jugaré para mí, para ver si me lo puedo acabar. Y poquito más. Vamos a ver qué cositas nuevas tenemos. Protección, paleto, 25.000. Muy bien. Y tenemos aquí para rebanar cabezas. Luego de ahí grabaré más adelante, creo, para mostrar distintos coches y distintas cositas del juego, para que lo veáis. En plan, pues, para que pensar que el hijo de puta este me enseñe más cositas del juego este, que me la pone muy dura. ¡Oh! Y ya os digo, todo está vestido. Está... ¡Pu! Está la teta piruleta, está chachi, está guay, guay. Guay del Paraguay, de Uruguay también. No, de Uruguay no, que son muy feos todos. Pues vamos a terminar el vídeo aquí, mientras sigo matando a zombis. Espero que... que os haya gustado el vídeo, el juego, tal... A mí, como siempre, me... Uy, puta zombi. A ver qué te parió. A ver qué te movió. No se ha movió. ¡Que te caches! Y... lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo, gente. Un placer, como siempre, subir los vídeos para vosotros, para que los veáis. Para que améis mi precioso culo. Me cuoco, que te fío esto. Me cuoco, que te fío esto.